Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy nos vamos de nuevo a Italia, me encanta Italia, ya lo sabéis a todos aquellos que me conocéis, que la gastronomía de Italia me gusta muchísimo, y esta es una de las cosas que me apasiona de allí, y es la focaccia, una especie de, entre pan y masa de pizza, vamos a decir, que está mortal. Así que nada, me pongo el delantal y vamos a por ello. Vamos a comenzar esta receta con 500 gramos de harina de fuerza, a la que le vamos a añadir levadura de panadero, ¿vale? Yo voy a utilizar la seca, pero podéis utilizar perfectamente la fresca. Voy a echar 3 gramos de levadura seca, y si es fresca, solo tenéis que multiplicar por 3, así que echaríamos 9 gramos de levadura fresca. Vamos a echarle también 9 gramos de sal. 3 gramos de levadura, 9 gramos de sal. Y vamos a ponerle aceite de oliva, 10 gramos de aceite de oliva, y le vamos a añadir también agua. 380 gramos de agua. Y esto lo vamos a mezclar. Bien, lo podemos mezclar con la mano o con una espátula. Eso ya a lo gusto. Así que, poquito a poquito, revolvemos y vamos mezclando estos ingredientes hasta que consigamos una masa. Quien ya me conoce un poquito sabe que al final voy a quitarme el anillo y voy a mezclar a mano. Pero os quería enseñar que con la espátula podemos hacerlo. Para mí cuesta un poquito más, ¿vale? Igual es porque estoy acostumbrada a la mano, pero simplemente es que los ingredientes se nos mezclen bien. Nos va a quedar una masa pegajosa y esa es... Bueno, ahora os enseñaré la consistencia que se nos va a quedar. Mirad cómo se nos queda, ¿vale? Esto es lo que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es quitarnos, evidentemente, la masa que tenemos de los dedos. Nos limpiamos las manos, ¿vale? O no, eso ya, como queráis, pero es más fácil de trabajar. Y la mano nos la vamos a untar bien en agua o bien en un poco de harina. Yo prefiero un poquito de agua y lo que vamos a hacer va a ser plegar la masa, ¿veis? En dos sentidos y ahora en este otro sentido. Y así la vamos a dejar reposar por 20 minutos. La taparemos para que no se nos reseque y la dejamos 20 minutos reposando. Pasados esos 20 minutos, vamos a hacer la misma operación. Nos vamos a mojar la mano y vamos a estirar de un lado y vamos a llevar al centro. Estiramos del otro y volvemos a llevar al centro y ahora de los laterales de un lado y del otro. Y vamos a dejar reposar otros 20 minutos tapaditos. Tapamos y reposamos. Transcurrido el tiempo hacemos la misma operación, nos mojamos la mano y estiramos. Vais a ir viendo conforme vayamos haciendo esto que la masa cada vez se nos va a estirar más. Así que estiramos de los lados, volvemos a hacer lo mismo y dejamos reposar otros 20 minutos. Aún nos queda otra vez más. Bien, pues ya han transcurrido los últimos 20 minutos con lo cual vamos a hacer la misma operación pero ya lo vamos a pasar a un bol que vamos a untar con aceite. Hacemos así y los cuatro dobleces que estiramos. Vais a notar que la masa cada vez está mucho más flexible y ahora vamos a hacer coger un recipiente que vamos a untar con un poquito de aceite porque nuestra masa la vamos a dejar reposando en el frigorífico durante 24 horas para que nos vaya fermentando que haga un fermentado lento. Así que cogemos nuestra masa y la colocamos en el bol y la vamos a dejar que crezca. Haremos una pequeña bola mirad que flexibilidad está cogiendo la masa o sea es una pasada que sin amasar coja esta flexibilidad. Bueno así que la dejamos ya y la taparemos bien con papel alba o y perdonad con un paño con papel de film del de plástico de cocina o con una tapa como voy a hacer yo que la voy a meter en un tupper y la vamos a tener como os he dicho un mínimo de 24 horas para que nos fermente. Han pasado 24 horas ya de mi masa en la nevera así que voy a poner mi focaccia a cocinar con lo cual vamos a empapar bien 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 muy bien de aceite toda nuestra bandeja tanto por los orillos como en el fondo que esté bien bien untadita de aceite para que no se nos agarre nada 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 no os catiméis en aceite eso sí el aceite que sea aceite de oliva por favor y ahora vamos a poner ya nuestra masa que la tengo aquí mirad la tengo en el y mirad que maravilla eh o sea como ha elevado bueno pues esto con cuidado vamos a echarlo en nuestro en nuestra bandeja nos pondremos agua en las manos o un poquito de aceite para que la podamos manejar sin que se nos pegue esperar un momentito que me mojo las manos y la vamos a extender con los dedos procurando que no se nos baje demasiado o sea con delicadeza vamos a ir extendiéndola y dándole forma y metiendo nuestros dedos que es la manera y lo que va a darle a nuestra focaccia la forma bueno extendemos vemos que se nos resiste un poco vale dejaremos que se relaje un poquito la masa cinco minutos y volveremos a moverla y a extenderla bueno dependiendo de lo que la extendamos pues también va a depender de su grosor pero yo voy a ponerla si me deja toda la bandeja aunque me da la sensación de que no quiere con lo cual lo que os digo esperaremos un poquito que se relaje y continuamos si la queremos sin más simplemente tendríamos que meter nuestros dedos y echaríamos un poco de sal gruesa eso al gusto también esto se puede evitar si no queréis sal vale y un chorrito de aceite de oliva para mojar toda nuestra focaccia que coja ese aceitito hay que coja el sabor de ese aceite y después ya le podemos poner lo que nosotros queramos hay típicas hay muchas versiones típicas y yo voy a dividirla en cuatro vale para tener más o menos cuatro diferentes pero podéis hacerla entera de una cosa o como voy a hacer yo ahora combinarla una de las cosas que suelen poner cebolla cebolla morada que allí es la cebolla de tropea no ponen excesivo producto así como aquí cuando hacemos pizza focaccia y tal metemos demasiado allí no ponen excesivamente mucho ingrediente es más bien poquito bueno yo creo que ya está me estoy pasando bueno otra de las elaboraciones comunes que hay para esto es echarle romero claro si es romero fresco mucho mejor yo no tenía con lo cual un poquito de romero también es típico ponerle oliva negra yo las voy a poner sin hueso pero puedes tenerlas perfectamente con el hueso con el hueso puesto y te las puedes encontrar evidentemente enteras ahí y también otra cosa que se pone es tomatito cherry que los podéis poner enteros o mitades eso ya como vosotros os guste así que bueno vamos a ponerlo así bueno voy a poner alguno más ahí y ahí eso es y esto ya a nuestro horno lo vamos a poner con un horno precalentado a tope que esté precalentado muy muy alto mirad que maravilla solo la tenemos que dejar hasta que se nos doble va a depender un poquito de nuestro horno pero van a ser como unos 20 minutos 30 y a ver os voy a cortar un trocito para que veáis que ricura mirad creo que se aprecia que maravilla pues nada a disfrutarla sencilla la receta verdad nos parece muy complicado porque cuando nos metemos en panes masas y demás hay veces que decimos buf que miedo pero es que esta receta es tan fácil y tan sencilla ya veis que no tiene prácticamente trabajo para hacerla que espero que si no la conocéis la hagáis porque merece muchísimo la pena bueno sin más que deciros os veo en el próximo vídeo un besito chao chao Gracias.